Hola, yo soy Ana Galena y me encantan las flores. El día de hoy vamos a hacer un hermoso florero para decorar en esta ocasión la mesa de buffet. Para que sea más sencillo realizar este tipo de arreglos florales, yo te recomiendo utilices el alambre de pollo. Este te permite que los tallos se vayan quedando en los espacios deseados y que no tengan tanto movimiento. Como siempre que hago un arreglo mixto me gusta utilizar una combinación de flores como flores de enfoque, flores de complemento, flores de punta, follajes y acentos. Los acentos son súper importantes porque son lo que le va a dar el movimiento a nuestro arreglo de flores. Para conocer las flores que usamos en este arreglo de flores, te recomiendo que le des clic aquí abajo donde dice descripción. Y ahí vas a ver que te dejé un link directo a mi blog donde te voy a mostrar paso por paso cómo hacer el arreglo de flores, las cantidades de flores que necesitan. Y vamos a complementar este tutorial con fotografías. Como te decía, también cuando vas a hacer un florero redondo y mixto grande, puedes utilizar el alambre de pollo siempre y cuando tu florero no sea transparente porque si no se va a ver. Entonces, igual lo vamos a hacer, lo vamos a flexionar un poco haciendo como una mini pelota, solo para que quede por dentro. No importa si te queda arriba, abajo, esto nos va a servir para al ir encajando los tallos que no se mueva. Igual que como lo hicimos, como lo hemos estado haciendo, lo vamos a fijar con tape. Y me voy a ayudar además poniendo una escuadra con cinta adhesiva para que sea todavía más fácil acomodar mis tallos. Una vez que ya tengo mi alambre de pollo en su lugar y la cinta adhesiva, voy a empezar a darle un poco de volumen con este follajito que aquí le llaman lenteja. Le voy a poner un poco para empezar a darle la forma. Para darle mayor soporte voy a ir buscando varas que tengan más bracitos para que se vayan atorando entre sí mis tallos. Recuerda, aunque los tallos ya tengan la altura que estás buscando, que siempre debes de recortar un poco para que se abra el poro y puedas seguir tomando agua. Voy a continuar con las rosas. Igual voy a procurar poner las más altas al centro y como siempre les digo, hay que ir girando para que por todos lados nuestro arreglo tenga flores. A medida que voy colocando mis rosas en diagonal, además sirve para que más adelante si coloco una rosa que no tiene la altura de las demás, se atore. Se atore porque todos mis tallos al estar entrelazados le dan un soporte a las nuevas flores que voy encajando. Ahora vamos a continuar con estas flores que son crisantemos. Igual voy rellenando o complementando algunos espacios junto con mis rosas. Es de lo más común que mediante vas encajando una flor, se te muevan las demás y no hay ningún problema. Tú las puedes ir acomodando en el arreglo cuando esto sucede. Como les dije en la introducción, este arreglo es complemento de muchos arreglos que son para un evento. Primero hice todos los arreglos como los centros de mesa, el arreglo de la sala, el complemento de la salita, todo. Y con lo que me sobró estoy haciendo este arreglo que es más grande. Entonces las cantidades exactas vamos a ir viendo según cómo se ve. Si me llegan a sobrar flores, entonces esas flores las puedo usar para poner en el baño o en cualquier otro espacio de la casa donde va a ser la fiesta. Entonces vamos a seguir ahora sí con las astromerias que son flores que de un tallo salen muchas florecitas y esto ayuda a seguir dándole movimiento a nuestro arreglo de flores. Gracias por ver el video. Voy a agregarle perritos para darle más movimiento. Me gustan los picos de los perritos para que salgan de entre el arreglo de flores. Me gustan los picos de los perritos para que salgan de entre el arreglo de flores. Me gustan los picos de los perritos para que salgan de entre el arreglo de flores. Está quedando lindo. Para darle más volumen vamos a usar estos tallos de crocosmia. Es una flor de temporada. No trates de forzar querer encontrar una flor. Ve a tu centro de distribución más cercano a ver qué encuentras. Estas flores, su función es darle como unos acentos en el arreglo y que salgan un poquito. Despeinarlo, darle movimiento y pues aprovechando el colorido las compré. Pero cada temporada siempre hay florecitas que puedes usar para asentar tus diseños florales. Recuerda que tengo una guía floral digital donde te comparto fundamentos y habilidades básicas que te van a permitir adquirir mayor confianza cuando elaboras tus arreglos de flores. En esta guía hay una sección donde te clasifico las flores por tipos y te doy ejemplos de las flores más comunes que hay por cada tipo. Aquí abajo en la sección de descripción encuentras un link directo para poder adquirir esta guía. Voy a continuar con los acentos, le voy a poner un poco de grano de café y al final voy a terminar de darle movimiento y color con las lentejas que me sobraron. Las flores que yo llamo flores de acento deben quedar un poco más salidas en el arreglo floral precisamente para que se noten, si las metes mucho pues se van a perder y van a terminar siendo como flores de relleno. Y no, queremos que se noten y sobresalgan. Recuerda que las flores no tienen que llegar al fondo de la base pero sí es importante que las encajes lo suficiente para que tomen agua. ¡Gracias! 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 En este momento ya tenemos muy poco espacio para meter flores y a veces cuando estás encajando los tallos pareciera que no entran, pero si tú te aseguras de ponerlos en la mera orillita pegaditos, se van a ir girando, envolviendo por adentro o cubriendo la parte de adentro del florero y si van a entrar porque ahí todavía tienes espacio y te va a permitir que tenga la caída necesaria. ¡Gracias! ¿Verdad que quedaron increíbles todos los arreglos? ¿Y verdad que ya estás listo para hacer un florero así de grande para decorar tu siguiente reunión? Tengo varios videos más donde te muestro cómo hacer este arreglo de flores, así como donde puedes ver todos los arreglos que hicimos para decorar este evento. Tus comentarios, los likes y cuando compartas los videos me ayuda muchísimo a que yo pueda seguir generando contenido para compartirte. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flor.